Avanzando con más información, ArcelorMittal y Mujeres de Acero han lanzado su convocatoria al reconocimiento Mujer de Acero 2019 que tiene el fin de reconocer y hacer público el liderazgo de las mujeres en la región de Lázaro Cárdenas al considerar que la participación es el principal motor para emprender y promover acciones que inspiren a otras a ser agentes de cambio y poder tomar decisiones que permitan avanzar hacia la construcción de nuevos liderazgos. Los ámbitos en los que se podrán ser reconocidas las mujeres postulantes serán en Compromiso Social Ciudadano Emprendimiento Derechos Humanos, Aportación a la Cultura y las Artes, Preservación y Cuidado del Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología y Deporte y Educación Todas las áreas en dos categorías, mujeres de entre 18 a 29 años y mujeres de 30 años en adelante. ArcelorMittal dice que las mujeres pueden ser postuladas por un tercero o pueden autopostularse y deberán entregar una carta a exposición de motivos por los que se considera creedora al reconocimiento un currículum detallado, evidencia sobre los logros, constancia o pruebas para acreditar y entregar los requisitos antes del 4 de marzo a través de la página de Facebook de Mujeres de Acero en las oficinas ubicadas en la calle Francisco J. Mújica número 345 en Colonia Centro de esta ciudad portuaria. La ceremonia de reconocimiento se llevará a cabo el próximo 20 de marzo, donde se dará a conocer a las galardonadas como Mujer de Acero 2019 en el marco del cuarto foro de la mujer que se lleva a cabo en el mismo mes de marzo.